Francisca y la información. Derecho a la información para la salud. Un día en Salto del Sapo, una comunidad en la profundidad de la selva, Francisca, una mujer líder, sintió que el estómago le iba a estallar. ¡Ay, a qué se deberá el dolor si yo me cuido mucho! ¡Cómo bien y camino bastante! El dolor era tan fuerte que Francisca decidió acudir al centro de salud. La atención siempre era algo complicado si el paciente no contaba con cita, pero Francisca esperaba que la enfermera se compadeciera de su dolor y la atendiera. ¡Buenos días! Fíjese que amanecí con dolor de estómago. ¡Vaya a la comunidad de Río Seco! Aquí no llegó el médico. Acuérdese que solo llega una vez al mes y además usted no pagó los 10 pesos para el transporte del doctor. El dolor de Francisca aumentaba cada vez más, así que decidió hacer caso a la enfermera y caminar a la comunidad vecina de Río Seco. Después de caminar por más de tres horas bajo el sol, Francisca llegó. Buenas tardes. Caminé desde Salto del Sapo porque el doctor no ha venido a la comunidad en los últimos días. ¿Me podría atender? Buenas tardes. Ya no hay atención. El centro de salud cierra a las 4 de la tarde. ¡Por favor! ¡Vengo desde muy lejos! Ya le he dicho. Regrese mañana. Francisca, con un intolerable dolor de estómago, regresó a su casa en Salto del Sapo y contó a su esposo sobre su necesidad de ir al hospital. No creía aguantar toda la noche el dolor. Antonio, Antonio, me duele mucho el estómago. No puedo más. Creo que tengo que ir al hospital de urgencia. ¡Ay, pero mujer! ¿No te puedes esperar hasta mañana? No tenemos dinero para el viaje a la cabecera municipal. Me siento muy mal. No aguanto el dolor. Ni ya fui a Río Seco y me dijeron que no me pueden atender. Hoy hablaré con Juan para que nos haga descuento y ve si tu prima nos puede recibir allá. Antonio salió corriendo de su casa en busca de Juan, quien podría llevarlo a él y a Francisca al hospital. ¿Qué tal, Juan? Tengo una emergencia. Necesito que me lleves a mí y a mi esposa al hospital de las iguanas. Francisca se siente muy mal. ¡Ay, pues los llevo, pero son mil pesos por la urgencia! Antonio sintió un balde de agua fría. Todos sus ahorros se irían en el transporte al hospital. Después de cinco horas de camino, Francisca y Antonio llegaron al hospital donde fue atendida de urgencia. Cuando Francisca despertó, la doctora estaba a su lado. Señora Francisca, el médico de su centro de salud debió mandarla antes. Su apéndice se reventó y por eso tuvimos que operarla. Doctora, no hay médico en mi centro de salud. No tuve a quién acudir. Caminé varias horas a otra comunidad y ahí tampoco me atendieron. Al recuperarse, Francisca regresó a Salto del Sapo. Contó a su mejor amiga Marta la historia de principio a fin y Marta enojada le dijo. El otro día escuché en la redila que unas mujeres de nuevos pastos utilizan el derecho a la información para exigir su derecho a la salud. Hacen preguntas al gobierno y este les responde. ¿Y eso? ¿Para qué me sirve? Ya me operaron. Pues para que no vuelva a pasarle algo así a nadie de Salto del Sapo, uno nunca sabe. Según estas mujeres, con este derecho podemos preguntarle a cualquier autoridad, gobernante o servidor público sobre el dinero que se gasta, cómo se gasta y qué acciones llevan a cabo para que tengamos todos los servicios. Sí, como el servicio a la salud. Entonces, ¿puedo preguntarle a la Secretaría de Salud sobre nuestro sistema de salud y su médico? ¡Claro! Yo te acompaño. Mira, lo primero es ver qué vamos a preguntar. Pues, quiero saber por qué el médico solo viene una vez al mes, cuánto le pagan y si hay dinero para las medicinas, porque nunca hay. Marta acompañó a Francisca a hacer su solicitud de información en la Secretaría de Salud. Francisca estaba convencida de que un doctor sería algo muy bueno para su comunidad. Pasaron 20 días. Francisca acudió a la cabecera municipal para recibir la respuesta. No lo podía creer. En el oficio que le entregaron, decía que el doctor estaba ganando más de 15 mil pesos al mes y debería atender el centro de salud de lunes a viernes, todas las semanas. Además, la información revelaba que había un presupuesto para medicinas. Francisca corrió con Marta para contarle lo que había descubierto. Hay que difundir esta información. No es posible que el doctor cobre su salario y no atienda a nadie. Sí, y que estemos pagando por medicinas que nos deberían de dar en el centro de salud gratis. Tenemos que comentarle al comisariado ejidal, a nuestras amigas y a nuestros esposos. Marta y Francisca hablaron con el comisariado, quien decidió invitarlas a la asamblea para que explicaran sus hallazgos y, en conjunto con la comunidad, decidieran una solución. Así, la asamblea acordó enviar una carta de exigencia a la Secretaría de Salud para que el médico asignado se presentase a trabajar y rindiese cuentas sobre los medicamentos que debieran estar en el inventario del centro médico. Al recibir la carta de exigencia de la comunidad de Salto del Sapo, el secretario de Salud decidió comprometerse a enviar un médico y sancionar al anterior. La comunidad de Salto del Sapo finalmente tenía un médico de lunes a viernes que atendería a todas las personas de la comunidad. La información es poder para las mujeres y los hombres de las comunidades. ¡Gracias!